El júbilo, con el entusiasmo que esta gente muestra del progreso, del pueblo cristiano del progreso, se regocija al celebrar la ordenación de uno de sus hijos predilectos, como lo es el fray Amadeo Ruano Najar. Esta procesión la encabeza la banda de guerra del colegio de esta ciudad. La banda de guerra del colegio de esta ciudad. La banda de guerra del colegio de esta ciudad. La banda de guerra del colegio de esta ciudad. La banda de guerra del colegio de esta ciudad. La banda de guerra del colegio de esta ciudad. El sacerdote. La banda de guerra del colegio de esta ciudad. La banda de guerra del colegio de esta ciudad. La banda de guerra del colegio de esta ciudad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, queridos que estamos dentro de la Iglesia fundada por Cristo! Mis hermanos que enviamos hoy, todos aquí reunidos, como lo dijera en una oportunidad el Padre Carlitos Ramírez, tenemos pintados felices, porque somos paz, sino que nos pintamos felices, todos uno, porque la Iglesia fundada por Cristo es una. Mis hermanos, se nos informa que la banda del Instituto Amorila Acuña hará una valla aquí frente al escenario, por lo que queremos suplicarles a todos, que en la medida de sus posibilidades puedan dejar el mayor espacio posible aquí frente al escenario. Allá están los hermanos, el hermano Elmer, el hermano Elguicho, y estos hermanos tratando de organizar esto. Por favor, tratemos de hacerlo todos con mucho amor y con mucho convencimiento de que en la medida que todos colaboremos, pues en esa medida todos podremos ser partícipes de este acontecimiento bello y hermoso. Por favor, por favor, los alumnos del Instituto, los alumnos del Instituto se van a colocar aquí frente al escenario, por lo que queremos suplicarles que en la medida... Ya dentro de breves momentos todo estará listo para dar paso a este acto tan grande y trascendental en la vida de nuestro pueblo. Tenemos ya con nosotros a los padres de Fray Amadeo, a sus padrinos y a sus hermanos que lo hagan con... El sacerdote es tomado frente a los hombres y constituido en favor de los hombres, y lo que Dios se convirtió en la vida de los padres de Fray Amadeo, a sus 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 padres de Fray Amadeo. A él invitaron ya los antios apóstoles y San Pablo, maestros de los gentiles, que fue segregado para el evangelio de Dios. A testigo haberse hecho todo para todos, a fin de salvarlos a todos. Los sacerdotes del Nuevo Testamento, por su vocación y ordenación, son en realidad segregados, en cierto modo, en el seno del pueblo de Dios. Pero no para estar separados ni del pueblo mismo ni de hombre alguno, sino para consagrarse totalmente a la obra para que el Señor los llame. El sacerdote, como buen pastor, conoce a sus ovejas y trabaja para atraer a los que no son de este afrisco, para que también ellas oigan la voz de Cristo y se forme un solo rebaño y un solo pastor. Muchos contribuyen a formar y lograr este fin las virtudes que con razón se estiman en el trato humano, como son la bondad de corazón, la sinceridad, la fortaleza de alma y la constancia, el continuo afán de justicia, la urbanidad y otras que el apóstol Pablo encarece diciendo. Pongan su pensamiento en todo lo que es verdadero, en todo lo puro, en todo lo justo, en todo lo santo y en todo lo amable, en todo bien sonante, en cuanto sea virtud, en cuanto merezca alabanza. Hebreo 5 dice, todo sumo sacerdote es tomado dentro de los hombres y es establecido para ser su representante ante Dios. Le corresponde presentar a Dios ofrendas y víctimas por el pecado y para eso tiene que sentirse solidario con los ignorantes y los extraviados. También a él va seria su debilidad y por eso debe ofrecer sacrificios para el pecado, tanto por el mismo como por el pueblo. Además, ninguno se apropia esta dignidad, sino que debe ser llamado por Dios tal como fue a Arón. Tampoco Cristo se atribuyó el honor de ser sumo sacerdote si no se le otorgó aquel que dice, tú eres mi hijo, hoy mismo te dago vida. Y en otro lugar se dijo, tú eres sacerdote para siempre a semejanza de Melquisebec. Y en el capítulo 1, versículos 4 y 5 dicen, entonces Yahvé me dirigió su palabra, antes de formarte en el sello de tu madre, ya te conocía. antes de que tú nacieras, yo te consagré y te destiné a ser profeta de las naciones. Dentro de breves momentos, dará inicio a la celebración de la Eucaristía, por la cual nuestro hermano Amadeo va a ser coordinado. ...y de otras comunidades, la provincia franciscana de Guadalupe, presente y conformada, ha sido privilegiada por Dios. El Ven y Sígueme de Jesús ha sido dirigido a algunos jóvenes que hoy con generosidad han respondido en esta Eucaristía tan especial con las siguientes actitudes. Los sacerdotes agradeciéndole al Señor el llamado que un día nos hiciera para un ministerio que va más allá de nuestros propios méritos, privilegios y virtudes. Los padres de familia diciéndole al Señor que si un día llamara a uno de sus hijos o hijas para ser servidores del reino, las puertas de sus hogares cristianos están abiertas. Y los jóvenes prometiéndole al Señor Jesús que si un día quiere llamar a alguien, su corazón escuchará el Ven y Sígueme. nos preparamos. En este momento, Fray Amadeo Darios sacerdotes, y los sacerdotes, y las primeras para acompañar el día con los amadeos en esta celebración donde él se ha ordenado y los sacerdotes. ¡Aplausos! 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 Pocos los decidimos, pocos los decidimos, pocos los decidimos. El trigo ya se perdió, creció y venado sirvió, y el mundo pasando hambre, pasando hambre de Dios. La decisión es tuya, la decisión es tuya. Son muchos los invitados, son muchos los invitados, Pocos los decidimos, pocos los decidimos. Pocos los decidimos, pocos los decidimos, pocos los decidimos. La decisión es tuya, la decisión es tuya. Son muchos los invitados, son muchos los invitados, Pocos los decidimos, pocos los decidimos. Y escucha la voz de Dios, llamándonos sin cesar, Y escucha la voz del mundo, queriendo te caerá. La decisión es tuya, la decisión es tuya. Pocos los decidimos, pocos los decidimos, pocos los decidimos. Pocos los decidimos, pocos los decidimos, Pocos los decidimos, pocos los decidimos. Y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, El amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, Esté con todos ustedes. Con su Espíritu. Hermano, preferemos a nuestra celebración de esta mañana, reconociendo nuestros pecados. Yo confieso ante Dios, Los decidimos, pocos los decidimos, denominación espirituales, Hora hasta nuestra celebración de esta mañana, Recuperámanos en la Vida y la unidad, suada en la Iglesia, La palabra para el היה증, con su ejecuta amor de sus decidimos, B пох Romans, los vero'Stipos, venga a misericordia de estas propias, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. En piedad, en piedad, Señor del pecador, en piedad, en piedad, Señor del pecador, en piedad. Gloria a nuestro Dios en el alto de los cielos, y en la tierra pasan los hombres que aman. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos, todos te adoramos. Gracias por tu inmensa flor, bendita, en piedad, en piedad, en piedad, en nosotros, y escucha nuestra oración. Gloria a nuestro Dios en el alto de los cielos, y en la tierra pasan los hombres que aman. Tu solo eres santo, tu solo eres altísimo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a nuestro Dios en el alto de los cielos, y en la tierra pasan los hombres que aman. Oremos. Padre Santo, que constituiste a tu Hijo único, sumo y eterno Sacerdote, concede a quienes Él eligió, para ministros y dispensadores de sus misterios, la gracia de ser fieles en el cumplimiento del ministerio recibido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura. La realidad de que la vocación es ciertamente un don divino, que pide una respuesta libre, y que conlleva un natural temor, ante la irrupción de Dios en la vida del llamado. Y la Iglesia es la que confirma la vocación de los que son llamados al sacerdocio. Y en la segunda lectura aparece un reto, una invitación, un compromiso, la fidelidad a cualquiera que sea nuestra vocación. Y en el Evangelio aparece una esperanza o una tarea, el mutuo amor que ha de marcar la vida de los llamados por Jesús, y que es el signo por el cual en el mundo serán reconocidos. Escuchemos atentamente. Lectura. 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 Lectura del profeta Jeremías. Recibí esta palabra del Señor. Antes de formarte en el vientre, te escogí. Antes de que salieras del seno materno, te consagré. Te nombré profeta de los gentiles. Yo le puse, ¡Ay, Señor mío! Mira, que no sé hablar, que soy un muchacho. El Señor me contestó. No digas, soy un muchacho, que a donde yo te envíe, irás, y lo que yo te mande, lo dirás. No les tengas miedo, que yo estoy contigo, que yo estoy contigo para librarte. Oráculo del Señor. El Señor extendió la mano y me tocó la boca. Y me dijo, y me dijo, mira, yo pongo mis palabras en tu boca. Palabra de Dios. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efecios. Capítulo 4, versículos del 1 al 7 y del 11 al 13 Hermanos, yo, el prisionero por Cristo, os ruego que andéis como pide la vocación a la que habéis sido convocados. Ser siempre humildes y amables, ser comprensivos, sobrellevados mutuamente con amor, esforzados en mantener la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Un solo cuerpo y un solo espíritu, como una sola es la mesa de la esperanza en la vocación a la que habéis sido convocados. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios, Padre de todo, que lo trasciende todo y lo penetra todo y lo invade todo. Pero cada uno hemos recibido la gracia en la medida en que Cristo nos la ha dado. Cristo ha constituido a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y doctores. Para el perfeccionamiento de los fieles, en función de su ministerio y para la edificación del Cuerpo de Cristo. Hasta que lleguemos todos a la unidad en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de Cristo en su plenitud. Hermanos, esta es palabra de Dios. Jesús es, Jesús es, Jesús es, Señor. Jesús es, Jesús es, Jesús es, Señor. Jesús es, Jesús es, Jesús es, Jesús es, Señor. ¡Gloria a Dios, gloria, 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 gloria a Dios! Gloria a Dios, gloria, gloria a Dios. Jesús es, Jesús es Señor. Jesús es, Jesús es Señor. Jesús es, Jesús es Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Como el Padre me ha amado, así os he amado yo. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Os he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría llegue a plenitud. Este es mi mandamiento. Que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos. Si hacéis lo que yo os he mandado. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. A vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. No soy vosotros los que me habéis elegido. Soy yo quien os he elegido. Y os he destinado para que vayáis y deis frutos y vuestro fruto dure. De modo que lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo deis. Esto os mando. Que os améis unos a otros. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Al momento litúrgico, en el cual la iglesia confirma la vocación sacerdotal de Fray Amadeo hasta el momento diácono. Al ser llamado por su nombre y presentado al obispo para ser ordenado sacerdote del Señor. Lo llamará el diácono Francisco Rodríguez y será presentado al obispo como candidato al sacerdocio por el Padre Ernesto Palma, representante de la provincia de Guadalupe. Acérquese del hermano que va a ser ordenado presbítero, Fray Amadeo Ruano Najaro. Dimisorias para ordenación de presbítero. Yo, Fray Damián Cosme Muratori, Ministro Provincial de la Provincia Franciscana, Orden de Frailes Menores en Centroamérica y Panamá, tengo el honor de presentar a vuestra excelencia reverendísima Monseñor Jorge Mario Ávila del Águila, obispo de Jalapa, Guatemala, a nuestro hermano Fray Amadeo Ruano Najaro, para que sea ordenado presbítero. Dicho hermano, Fray Amadeo Ruano Najaro, está bajo nuestra jurisdicción, emitió la profesión solemne el 10 de enero de 1988 en el convento de San Buenaventura, ciudad de Guatemala, y recibió el diaconado el 29 de octubre de 1988 en la iglesia de Santa María del Tepeyac, Colonia Guajito, ciudad de Guatemala, y presentó la declaración de que el canon 1030 dice, testificamos además que tiene las cualidades indicadas en el canon 1029 del derecho canónico, que no está afectado por ningún impedimento, que ha sostenido el examen para que le sea concedida la facultad de oír confesiones y que ha hecho los ejercicios espirituales prescritos por el canon 1039 del derecho canónico. Cumplidos con los demás requisitos establecidos en el derecho, en los cánones 1033 al 1038, suscribimos y sellamos esta dimisoria solicitando benévolamente se nos envíe el acta de ordenación conforme al canon 1053, dado en la ciudad de Guatemala a 10 días de abril de 1989, Fray Damián Muratori, ministro provincial. ¡Gracias! 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 Reverendísimo Padre, la Santa Madre Iglesia pide que ordenes sacerdote a este hermano nuestro, Fray Amadeo Ruano Najarro. ¿Sabes si es digno? Según el parecer de quienes lo presentan, después de consultar al pueblo cristiano, doy testimonio de que ha sido considerado digno. Con el auxilio de Dios y de Jesucristo, nuestro Salvador, elegimos a este hermano nuestro, Fray Amadeo Ruano, para el orden de los presbíteros. Demos gracias a Dios. A continuación, Monseñor Jorge Mario, obispo ordinario de la diócesis de Jalapa, nos explicará qué compromisos conlleva y qué gracias supone el ministerio sacerdotal que hoy recibirá el diácono Amadeo Ruano. Bueno, escuchemos con atención. Excelentísimo y reverendísimo Monseñor Miguel Ángel García Arauz, obispo emérito de Jalapa, Monseñor Mario Ruano, Mario Mejía, perdón, Vicario General de la diócesis. Fray Amadeo, y hermanos todos, en nuestro Señor Jesucristo. En este día, Dios le va a conceder a la Iglesia el don de un nuevo pastor, de un nuevo pastor que Dios ha elegido no para beneficio de él, no como un privilegio para él, sino para beneficio de la Iglesia. Todos los dones que Dios da, todos los ministerios que se han instituido no son en favor de que nos reciben, sino en favor de la Iglesia, el pueblo de Dios, la familia de Dios. y este hecho de que aquel joven que ha sido llamado aquel joven cuya vocación la Iglesia ha reconocido, es esencial que el joven, como todos los demás nosotros, los sacerdotes, se acerque ante el Obispo con esta conciencia clara de Áfana y llego para ser pastor al servicio de la Iglesia. Y esta conciencia de ser pastor, de ser llamado por Dios para ser pastor, conlleva, queridos hermanos, unas características de vida que señalan que sellan profundamente al sacerdote hasta dejar en él una huella, la huella de Dios, la huella de la Iglesia. como pastor, el sacerdote, el pedritero es y debe ser en todo momento en primer lugar un hombre de Dios. porque no va a ir a anunciar un mensaje propio, va a ir a anunciar el mensaje de Dios, porque no va a ir a dar la buena nueva original de él, sino la buena nueva que Cristo nos trajo, la buena nueva de la salvación. Porque no va a ir en nombre personal, en nombre propio a servir a la Iglesia, sino que va a ir en nombre de Dios, en nombre de Cristo, delegado por Cristo y por este motivo el sacerdote, el pedritero, ante todo, tiene que ser un hombre de Dios. Un hombre de Dios que sabe dialogar con él, que sabe entretenerse con él en la conversación, alguien que se acostuma como una segunda naturaleza a hablar con Dios, a tener esta relación íntima con Dios. Este diálogo, esta conversación, te hace del sacerdote un hombre de oración. La Iglesia, ¿con qué empeño? Recuerda el presbítero que es hombre de oración al dejar en sus manos como una de las obligaciones la liturgia de las horas que le invitará, que le obligará en determinadas horas dedicar un espacio, unos minutos de su día para hablar con Dios a través de esa oración oficial. Pero claro está, esto no basta. Tiene que haber entre Dios y el presbítero una comunicación intensa. Esa comunicación intensa que la encontramos ya simbolizada en el sacramento de la Eucaristía, cuando el presbítero en sus manos toma el cuerpo de Cristo y lo tiene cerca de sí y lo contempla allí a corta distancia. Es que así tiene que ser la vida del sacerdote, a corta distancia con Dios para hablarle, para platicarle, para hablarle de sí mismo. Y cuánta necesidad a lo largo de su ministerio tiene el sacerdote de encontrar en ese diálogo con Dios la fortaleza. Hay momentos duros momentos difíciles. En esos momentos la conversación con Dios tiene que ser más íntima. Hay también momentos agradables, momentos de sonrisa, momentos de fiesta. Qué mejor que esos momentos irlos a compartir al ya en el silencio con Dios, con Cristo. Y tiene que hablar con Dios no sólo de sí mismo. tiene que hablar también con Él de los hombres. El perdítero llega a conocer la naturaleza humana de una manera muy profunda. A Él llega el hombre y la mujer, el anciano y el joven, el niño, y todos llegan con confianza a abrirle el corazón para hablarle de penas, de dificultades, de problemas, dificultades de familia, problemas personales, luchas. Por eso el sacerdote llega a ser simplemente con este ministerio sacerdotal verdaderamente el psicólogo que conoce profundamente al hombre. y este conocimiento en su diálogo con Dios lo coloca frente a Él, frente a Dios. Y aquella oración del sacerdote, aquella unión con Él es para sí y para los demás, para las demás personas. Pero no basta con que el sacerdote sea un hombre de oración. tiene que ver con Dios una intimidad más íntima que la del diálogo. Tiene que ver con Dios una relación más profunda que la de la conversación. Es aquella relación que si bien vale para todo cristiano es más fuerte para el sacerdote que San Pablo dejó descrita en una frase corta pero de un contenido tan intenso y tan denso. vivo yo mas no soy yo ya quien vive es Cristo quien vive en mí y en la medida en que Cristo esté viviendo en el sacerdote en esa medida el sacerdote es santo. Si logra una vida intensa de Cristo y tiene que ser así porque está en contacto íntimo con el Señor su santidad será mayor sin esta santidad sin ser hombre de oración y sin ser también hombre santo que mal quedaría el sacerdote en el ejercicio de su ministerio porque va a estar tocando los misterios divinos él va a estar dándole a los demás a Dios y para darle a los demás a Dios primero él tendrá que llenarse de Dios hasta desbordar y en ese desbordamiento darle a Dios sin jamás vaciarse él de Dios sino que en aquel mismo acto de estar comunicándole Dios a los otros llenarse más de Dios llegar a ser más profundo aquel vivir el sacerdote en Dios en Cristo esta es la primera cualidad la primera característica esencial indispensable para un ejercicio bueno satisfactorio fructuoso eficiente del ministerio sacerdotal hombre de Dios pero no basta con ser hombre de Dios tiene que ser también hombre de iglesia hombre de iglesia comenzando con aquello que el Vaticano nos dice de la iglesia en la Lumen Gentium apenas en la tercera en la cuarta línea al comentar el documento cuando dice que la iglesia es como el sacramento de unión que une al hombre con Dios y que une a los hombres entre sí como hombre de iglesia el presbítero tiene que ser ese lazo de unión y usemos la expresión del Vaticano que es tan bella tiene que ser como ese sacramento como ese vehículo de unión gracias al cual el presbítero va a estar uniendo al hombre sin importar su sexo sin importar su condición social sin importar su edad sin importar si es un hombre académicamente bien cultivado o si es un analfabeto eso no importa su primer deber es aquel hombre unirlo acercarlo a Dios hablar de esto es bello porque es hablar de la misma misión que Cristo vino a cumplir a la tierra la vocación de Cristo fue esa unir al hombre que estaba separado de Dios entre Dios y el hombre se había interpuesto un abismo inmenso un abismo de pecado y Cristo vino a salvar ese abismo para unir al hombre con Dios reconciliándolo con él y su vocación la cumplió a cabalidad entre dolor entre sufrimiento en derramamiento de sangre en el calvario al llenar y esta tarea de Cristo esta misión mesiánica de Cristo esta vocación de Cristo la tiene el sacerdote porque a él al sacerdote muy en especial le está diciendo Cristo en los apóstoles como mi padre me envió así os envío yo y el padre nos envió a Cristo para que fuera nuestro mediador el padre nos envió a Cristo para que fuera él como hombre y Dios al mismo tiempo que era nos uniera con Dios y como hombre de iglesia el presbítero el sacerdote sabe que esa es su primera esencial la tarea al hombre unirlo con Dios y para esa unión va a explayar toda la generosidad todo el dinamismo toda la capacidad inventiva de la pastoral para que esa pastoral esté adecuada esté adaptada allí en el lugar preciso donde le toque trabajar allí en el lugar preciso donde le toque entrar en contacto con el hombre para tomarlo y llevarlo a Dios y luego hacerse a un lado su tarea es esa que el hombre se acerque a Dios y hacerse a un lado con un respeto casi sagrado de ese momento sublime en que el hombre está llegando a Dios en que el hombre se está confundiendo con Dios en un abrazo en que el hombre está reconociendo a Dios y está reconociendo que es su hijo y que Dios es su Señor pero como hombre de iglesia no le basta al hombre unirlo con Dios sino que también tiene que luchar para unir al hombre en esa familia cristiana que somos todos para unir al hombre en esas relaciones de familia de Dios de pueblo de Dios que todos conformamos a pesar de nuestras diferencias todos estamos llamados a ser un solo cuerpo el cuerpo de Cristo esa es la unión eso es la iglesia y el sacerdote tiene esa tarea fomentar cada vez más entre los hombres esa unión y fomentarla a través de las relaciones las relaciones de justicia porque el ser el maestro que debe enseñar a que se respete al hombre a que se respeten sus derechos a que se respete su dignidad a que se respete aquel que es imagen y semejanza de Dios y será por eso el sacerdote un promotor un divulgador de justicia y al mismo tiempo será un sembrador de amor de caridad la verdad es que la justicia no es suficiente además de justicia entre las relaciones humanas para que éstas sean unitivas debe haber amor debe haber caridad debe haber ese espíritu de servicio debe haber ese espíritu de entrega debe haber nos lo decía el evangelio que acabamos de escuchar debe haber ese esfuerzo por imitar a Cristo que nos ha dicho ejemplo os he dado para que como yo os he amado os améis unos a otros y esa es en resumen queridos hermanos la tarea del sacerdote toda su pastoral todo su trabajo toda su oración tiene como meta esa unión que el hombre se una a Dios y segundo que los hombres se unan entre sí y para eso Dios ha llamado a nuestro hermano Madero y para eso la iglesia en nombre de Dios le va a dar hoy el orden del presbiterado para que como pastor vaya a él a ser en medio de la sociedad el hombre de Dios y vaya a ser también el hombre de iglesia el hombre de Dios que dialoga con él en la oración el hombre de Dios que vive internamente unido con Dios en la santidad en la perfección y el hombre de iglesia que de continuo va a estar esforzándose para unir al hombre con Dios y para unir a los hombres entre sí seguidamente el diácono Amadeo Ruano previo e interrogatorio por parte del obispo manifestará su deseo libre de recibir el ministerio sacerdotal y su firme compromiso de vivirlo fielmente siempre como colaborador del obispo como celebrador piadoso y fiel de los misterios de Dios como predicador digno y sabio del evangelio todo esto bajo el signo de una íntima unión con Cristo que lo ha llamado querido hijo Amadeo Ruano Amadeo Ruano del ministerio sacerdotal y santificación y santificación del pueblo cristiano según la tradición de la iglesia si estoy dispuesto realizarás el ministerio de la palabra en la predicación del evangelio y la exposición de la fe católica con dedicación y sabiduría si lo haré quieres unirte cada día más estrechamente a Cristo sumo sacerdote que por nosotros se ofreció al Padre como víctima santa y con él ofrecerte tú mismo a Dios para la salvación de los hombres si quiero con la gracia de Dios en este momento el diácono hasta ahora Amadeo Ruano se acercará a Monseñor Jorge Mario quien recibirá su promesa de obediencia la promesa de obediencia y respeto que Amadeo guardará hacia sus superiores Amadeo prometes obediencia y respeto a tu obispo si prometo Dios que comenzó en ti esta obra buena el mismo la lleve a término y ahora hermanos colocándonos de rodillas y nuestro hermano Amadeo permaneciendo rostro en tierra en actitud de humildad ante la grandeza del sacerdocio que recibe invocaremos la ayuda de los santos y santas para que Amadeo logre una vivencia fiel y gozosa del ministerio sacerdotal que hoy está recibiendo oremos hermanos a Dios Padre Todopoderoso para que derrame generosamente sus dones sobre este elegido Amadeo Ruano para el ministerio de los presbíteros Señor ten piedad de nosotros Señor ten piedad de nosotros Cristo ten piedad de nosotros Señor ten piedad de nosotros Santa María Madre de Dios San Miguel Santos Ángeles de Dios San Juan Bautista San Pedro y San Pablo San Andrés San Juan Santa María Magdalena San Juan San Esteban San Lorenzo San Ignacio de Antioquía Santa Inés Santa San Gregorio, San Agustín, San Atanasio, San Basilio, San Martín del Porre, Santa Rosa de Lima, Santos Francisco y Domingo, San Buenaventura, San Francisco Javier, San Juan María de Ané, Santa Teresa, Santa Catalina, San Amadeo de Lozana, todos los santos y santas de Dios, muéstrate propicio de todo mal, de todo pecado, de la muerte eterna, por tu santa encarnación, por tu muerte y resurrección del Espíritu Santo, Señor, nosotros pecadores, que te dignes regir y gobernar tu santa iglesia, que te dignes conservar en tu santa religión, al sumo pontífice, a todos los órdenes de la jerarquía, que te dignes conceder a todos los pueblos, la paz y la verdadera justicia, que te dignes bendecir a este elegido, que te dignes bendecir y santificar a este elegido, que te dignes bendecir a este elegido, que te dignes bendecir a este elegido, Jesús, Hijo de Dios vivo, te robamos o lleno. Cristo, o lleno. Cristo, o lleno. Cristo, escuchanos. Cristo, escuchanos. Hermanos, escuchanos, Dios nuestro, y derrama sobre este siervo tuyo la bendición del Espíritu Santo y la fuerza de la gracia sacerdotal. Concede la abundancia de tus bienes a quien consagramos en tu presencia por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, desde el inicio de la Santa Eucaristía hemos caminado hasta este momento que la liturgia considera como momento cumbre en la celebración del Sacramento del Orden. Con la oración consecratoria y con la imposición de manos del Obispo y seguidamente de los sacerdotes concelebrantes el diácono Amadeo quedará ordenado sacerdote de Dios, de la Iglesia y de los hombres. Amén. 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 ¡Gracias! 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 Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, de quien procede todo poder y toda dignidad, por si todo llega a su plenitud, o estableces la naturaleza humana según su sabia providencia, y todo lo perfeccionas, todo lo consolidas. Por esto, en Antigua Alianza, se fueron configurando, a través de signos santos, los grados del sacerdócio y el ministerio de los levitas. Así, a los sumos sacerdotes, elegidos para gobernar al pueblo, les diste compañeros de orden interior, para que los ayudaran como colaboradores. Así, en el desierto, multiplicaste el espíritu de Moisés, comunicando a los 70 varones prudentes, para con ellos gobernar más fácilmente un pueblo numeroso. Así también, a los hijos de Aarón, hiciste partícipes de la abundancia de la plenitud patética, para que un número suficiente de sacerdotes ofreciera los sacrificios de salvación y mantuviese el culto divino. Así también, según tu designio, Señor, diste a los apóstoles de tu Hijo, compañeros de menor dignidad, para predicar la fe, y con su ayuda anunciaron el evangelio por todo el mundo. Por lo cual, Señor, concede también a mi humilde ministerio esta misma ayuda, para mí más necesaria, por qué mayor es mi fratilidad. Te pedimos, Padre Todopoderoso, que confieras a este siervo suyo la dignidad del prediterado. Renueva en su corazón el espíritu de santidad. Reciba de ti el sacerdocio de segundo grado, y sea, con su conducta, ejemplo de vida. Sea sincero colaborador del orden episcopal, para que la palabra del evangelio llegue a toda la tierra, y todos los pueblos congregados en Cristo formen el pueblo santo de Dios. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, la iglesia tiene un nuevo sacerdote. El reino tiene un nuevo servidor, y San Francisco tiene un nuevo invitador. Demos un fuerte aplauso al Padre Andrés. A continuación, el nuevo sacerdote será revestido de la iglesia. con la castilla y la estola, que son las vestiduras propias del sacerdote cuando celebra los sagrados misterios para el bien del pueblo de Dios y glorificación del Señor. Portan las vestiduras los esposos Sergio Palma y Blanquita de Palma. Y van a colocarle las vestiduras sagradas, el padre Cirilo Morisco, uno de los primeros sacerdotes que vino a trabajar a nuestra diócesis, y el padre Víctor Aguilar, miembro de la provincia de Guadalupe. Gracias. 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 En este momento, las manos del Padre Amadeo serán ungidas con el Santo Crisma y convertidas en las manos de Dios en el mundo, manos para bendecir y perdonar, manos para consagrar y distribuir a Jesús sacramentado, manos para acoger y abrazar a los que andan lejos del Señor, manos para que el Señor haga con ellas lo que quiera, manos del sacerdote, manos indignamente de Dios. Jesucristo el Señor, a quien el Padre ungió con la fuerza del Espíritu Santo, te auxilie para santificar al pueblo cristiano y ofrecer a Dios. El bispo, con señor Jorge Mario, entregará el pan y el vino al nuevo sacerdote y lo invitará para que configure su vida con el misterio de la cruz y también de la resurrección del Señor. Gracias. 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 Amadeo, la paz sea contigo. Amadeo, la paz sea contigo. Amadeo, la paz sea contigo. Amadeo, el Padre Amadeo, la paz sea contigo. Amadeo, la paz sea contigo. Amadeo, la paz sea contigo. Gracias. 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 E invocamos su bendición que hace fecunda nuestra tierra. Presentamos también el pan y el vino. Pan y vino que el Padre Amadeo diariamente convertirá en el cuerpo y la sangre de Cristo. Alimento firme para los hombres, jóvenes y niños que han emprendido el camino de la fe. Ofrecemos, Señor, nuestra juventud. Nuestra juventud. Te ofrecemos, Señor. Te ofrecemos, Señor. Nuestra juventud. Nuestra juventud. Nuestra juventud. Nuestra juventud. Este día que amanece. Este canto de alegría. Este día que sentimos. Tu presencia en nuestra vida. Presentamos también la imagen de la Virgen de Guadalupe. Nuestra juventud. Nuestra juventud. María María, que acompañó a Jesús en los diversos momentos de su vida. Acompañe al nuevo sacerdote en los primeros pasos de los intermedios y en los últimos pasos de su ministerio sacerdotal. Pronto se convertirán en su cuerpo y en su sangre fuente de alegría y paz. Le ofrecemos, Señor, nuestra juventud. Nuestra juventud, te ofrecemos Señor, nuestra juventud, todos juntos disfrutamos la alegría de vivir. Todos juntos como hermanos, caminamos hacia ti, te ofrecemos Señor, nuestra juventud, te ofrecemos Señor, nuestra juventud. Nuestra juventud, el esfuerzo de los hombres, el dominio de la tierra, la llegada de Dios. El que nos pierde el trabajo del hombre, que recibimos nuestra generosidad y ahora que presentamos, y será para nosotros pan de vida. Bendito sea Señor Dios del universo por este vino, producto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de su generosidad y ahora que presentamos. Te ofrecemos Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras venas y alegría, el trabajo y nuestro amor. Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras venas y alegría. Amén. 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 establecido a los presbíteros como ministros del culto divino y pastores de tu pueblo, por la eficacia de este sacrificio, haz que su ministerio se agrade siempre y produzca en su iglesia fruto permanente por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con usted. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Realmente es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que por la unción del Espíritu Santo has constituido a su unigénito Hijo, sumo boncípice del Nuevo y Eterno Testamento, y en su providencia has dispuesto que su sacerdocio se perpetuara en su iglesia, pues Él no solamente concede a su pueblo escogido el sacerdocio real, sino que también con amor fraterno elige a algunos para hacerlo, por la imposición de las manos partícipes de su ministerio santo, para que en su nombre renueven el sacrificio de la redención humana y sirvan a sus hijos el banquete pascobal. Sostengan a su pueblo en el amor, lo alimenten con tu palabra y lo reconforten con tu sacramento. Y así, dando la vida por ti y tus hermanos, se configuren a Cristo y manifiesten constantemente su fe y su amor. Por eso, todos nosotros, Señor, con los ángeles y los santos, cantamos juiciosos su gloria diciendo Santo, santo, santo es el Señor, Dios poderoso, Elchiedenio del universo, los cielos y la tierra, están lleno de tu gloria. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo, Hosanna, Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo, Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santo santifica estos dones con la efusión de su Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y comed todo de él, porque esto es mi cuerpo que será infectado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomad y bebed todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos Padre, el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de estar en tu presencia, celebrando esta discusión. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Juan Pablo II, y con nuestro obispo Jorge Mario, su colaborador Miguel Ángel, todos los que en ella cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron con la esperanza de la resurrección, en particular de Gregorio Urbano y Amadeo Najarro, y de todos los difuntos. Admiétalos a contemplar la luz de tu rostro. Amén, Rey 600 Astur lei DíETALOS a contemplar la studies con nuestra patria, y las alturas, y de todos los difuntos. Asi que con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna, y cantar tus alabadas. Amén. 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 Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es poder, tuya la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, mi paso os dejo, mi paso os doy. No mire nuestros pecados sino la fe de tu Iglesia y conforme a tu Palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. La paz del Señor sea siempre con todos ustedes. Amén. 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 La Sagrada Comunión la vamos a distribuir de la siguiente manera. Vamos a pedir aquí a este lado, a mi lado izquierdo, que se vayan formando ya dos filas para distribuir aquí la comunión. De igual manera, aquí por donde está la cruz, también hacer otras dos filas. Y aquí, hacia donde está dirigiéndose mi mano, hacer también otras dos filas. Y finalmente, pegado aquí a la casa parroquial, formar también las otras dos filas. Aquí, dentro, cerca mejor dicho, de esta tarima, va a distribuir la Sagrada Comunión el Padre Amadeo, en primer lugar, a sus familiares. Gracias. 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 Ichrlenos, Señor, que alimentados con el pan y el vino celestiales, seamos fieles predicadores del evangelio, dispensadores de sus misterios y, con solicita caridad, guiemos a los hombres a la salvación eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Quiero agradecer a la familia franciscana que me han invitado y me han considerado ese honor de dar el orden del desliterado al Padre Amadeo y felicitarlos porque es un nuevo miembro que dentro de la Escuela Franciscana va a vivir para el servicio de Dios su sacerdote Vamos a escuchar en este momento las palabras del nuevo sacerdote las palabras del Padre Amadeo Ruano el tercer sacerdote de la parroquia Nuestra Señora de Lourdes Vamos a recibir los aplausos Gracias sean dadas a Dios Padre Todopoderoso quien tiene la iniciativa para llamarnos a ejercer este ministerio en favor de todo su pueblo Gracias a María Madre de Jesús y Madre Nuestra ella que intercede en nuestro peregrinado Doy gracias también a mis padres, a mis hermanos por sus esfuerzos y por haberme infundido principios cristianos y animarme siempre en esta forma de vida agradezco a Monseñor Jorge Mario Ávila del Águila por concederme el orden sacerdotal que el Señor le conceda salud y fortaleza para continuar su misión pastoral en esta diócesis al mismo tiempo que agradezco la inmensa labor del primer obispo de la diócesis de Jalapa Monseñor Miguel Ángel García Arauz aquí presente a la evangelizadora que han realizado los frailes franciscanos su testimonio y constante trabajo es evidente particularmente agradezco al Padre Eugenio Fenex al Padre Gil, al Padre Luis Troiano que el Señor les conceda salud en la enfermedad quiero agradecer también a la provincia franciscana misionera Nuestra Señora de Guadalupe en Centroamérica, Panamá y Haití particularmente agradezco al Padre Serafín Hernández que el Señor lo tenga en su reino él fue un verdadero pastor en estas tierras centroamericanas gracias también al testimonio de los mártires en Centroamérica como recientemente ha dicho la Conferencia Episcopal de Guatemala la sangre de tantos hermanos nuestros martirizados no ha sido derramada en vano gracias por su noble trabajo en bien de la justicia y de la paz agradezco a los centros de estudio en particular al Instituto Mixto Básico Angelina Acuña de este municipio agradezco a Juventud Franciscana donde trabajamos bastante con muchos jóvenes de los que están incluso aquí presentes agradezco a la OFS por su testimonio constante agradecer también a todos los laicos, cristianos comprometidos que asumen con responsabilidad la misión que les corresponde en la extensión del reino de Dios mi agradecimiento va también para todos ustedes que han tenido que viajar desde muy temprano o han tenido que caminar mucho que el Señor recompense sus esfuerzos gracias al Padre Víctor Rubén Rosil párroco de esta localidad por permitir que se realizara aquí esta ceremonia y por su labor realizada en esta parroquia que Dios lo bendiga siempre en su labor que de alguna manera han colaborado en nuestra formación los profesores, nuestros bienhechores a todos los hermanos que en el silencio de la oración con el Señor nos encomiendan en sus oraciones que el Señor recompense sus esfuerzos para finalizar quiero pedirles que oremos y colaboremos siempre con todos aquellos jóvenes que se sientan llamados por el Señor para servir en la vida y consagrarse como religiosos o como sacerdotes ya que la tarea evangelizadora es de todos que su oración dirigida a Dios Padre Bueno nos fortalezca para que seamos fieles servidores en la tarea que el Señor hoy me encomienda en el ejercicio del sacerdocio ministerial para que esté siempre atento a servir en los más necesitados los más pobres que son los privilegiados de Cristo Jesús quiero también presentar a ustedes la excusa del Padre Fray Damián Muratori nuestro provincial en la provincia Nuestra Señora de Guadalupe en Centroamérica y Panamá el motivo, la razón es que él se encuentra en Nicaragua y precisamente hoy, este día sábado 22 de abril también a las 10 de la mañana ha ordenado dos sacerdotes Fray Silvio y Fray Orestes para ellos un aplauso desde esta tierra chapina aplausos por último quiero invitarles desde ya a todos ustedes para que regresemos pasen a mi casa con la familia para compartir unos alimentos que Dios los bendiga a todos hermanos gracias aplausos 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 sea en nombre del Señor nuestro auxilio está en el nombre del Señor la bendición de Dios Poderoso Padre Hijo y Espíritu Santo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes hermanos podemos ir en paz nuestra celebración eucarística ha terminado bendición a Cáceres que se nos dome a Cristo y Espíritu Santo ¿ реб clubs por mi camino infinito del infinito del infinito siempre la paz por mi camino por mi camino por mi camino por mi camino la paz con 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 la paz ...de las hermanas de la Congregación Apostólica Marta y María, que el día 6 de mayo a las 10 horas de la Iglesia Catedral de Jadapa, estará realizando la ceremonia de primera profesión religiosa de las hermanas Jesús Cruz Chazón, José Marraigundo. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!